Hola, me llamo Sara y en este momento he venido a su hospital, ha sido una experiencia maravillosa, no la cambiaría por nada, he conocido a gente de todas partes del mundo, he aprendido muchas cosas, he hecho muchos amigos y las bonitas son imágenes. ¿Qué es lo que más te ha gustado? La diferencia cultural que hay. ¿Y las excursiones con las que más te han gustado? La de los besitos, la de México ha sido muy bonita. ¿Te gustaría repetir? Sí. ¡Gracias!